Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y encertando la negra del corazón Ya no te tengo, si tú la coloreas será mejor Ay, señor, señor ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes Yo estoy contigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y es quererte sin querer Te finiste buenos días Con el beso que inventé Y cuando te pierdas tu río después Te quieres que le hagas Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes Yo estoy contigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y yo estoy contigo, lluvia de estrellas que se disparan Y yo estoy contigo, lluvia de estrellas que se disparan ¿Qué tienes, Alba? De Villajoyosa, de Alicante. Mira, Alba, yo te voy a explicar por qué quiero que vengas a mi equipo. Hay una cosa que ocurre en este programa, en todas las ediciones ocurre, ¿no? Cuando sale una voz flamenca, hay mucha gente que se queja porque nosotros inmediatamente reaccionamos, ¿no? Nosotros reaccionamos rápido, a él le han bloqueado al pobre, pero también se hubiera girado. Pensaba que no se había girado. Sí, es que le ha bloqueado Malú. El caso, Alba, es que el flamenco es parte de nuestra esencia, parte de nuestra raíz. Yo quiero que estés en mi equipo para demostrar por qué razón una voz flamenca tiene que estar siempre en este programa. Exacto. Olé. Alba. Dime. ¿Cómo te has sentido tú? Pues estoy muy nerviosa, pero a gusto a la vez. Estaba atacaíta, la pobrecita mía. Yo estoy loco por verte cantar. Te he escuchado, he tardado en darme la vuelta porque estaba descubriéndote. Me hace mucha ilusión que estés dentro porque creo que es un lugar donde vas a poder crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Porque yo voy a estar acompañándote. Voy a estar... Deja de interrumpirme con tus risas, Malú, porque entonces no me concentro. Estoy tosiendo un poquito. Y yo, cuando escucho una voz real como la suya... Esto es un poco. No, no. Me estás haciendo una zancadilla y no vale. Y yo lo único que quiero es que te concentres en disfrutar de lo que viene a partir de ahora, que es hacer música con una banda espectacular. Tienes la oportunidad de estar con tres de nosotros que vamos a disfrutar mucho contigo. Vamos a ponerte delante de ti todas las herramientas necesarias para que sigas estudiando, aprendiendo y, sobre todo, sonriendo a través de tu voz, que es lo mejor que has hecho. Muchas gracias. Ay, Alba, corazón. A ver cómo te lo explico. Mira. Se anda la vuelta tarde. Eso tú lo sabes. Me lo has visto. Me lo he dado cuenta. Te has dado cuenta. No, como te lo digo, te tienes que venir conmigo porque yo me muero con ese roto tuyo, con cómo rompes, esa cosa que tienes tú en la voz. Por favor, vente conmigo. Que es que estabas cantando y me estaban viniendo las canciones así. Mira, pum, 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 pum. Una, otra, otra de canciones que tú puedes bordar y necesitas canciones que te hagan florecer. O sea, canciones que te hagan crecer. Vente conmigo que las tengo clarísimas todas. Gracias. Gracias. No, no, gracias a ti. Gracias a ti por venir, aparecer, venir tú conmigo y... Alba. Como puedes ver, a mí no me invitaron a esta fiesta. Por supuesto, completamente de acuerdo con mis compañeros. Yo sí apreté mi botón porque me encantó lo que escuché. Pero ahora solo te toca a ti elegir con quién te quedas. ¿Qué? Me lo habéis puesto muy difícil. Con Malu, yo digo que se vaya con Malu. Yo con Malu. Me voy con Alejandro. Ok. Lo siento. Conmigo, a ver si se nos pasa. Muchas gracias, Olita. Bienvenida, felicidades. Es verdad. Tienes algo en la voz increíble. Vamos a sacarlo para que toda España lo pueda ver. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu tío? Sebastián Moreno. Sebastián. Sebastián Moreno. Le mandamos un beso. Un abrazo enorme. Vas a mandar un saludo, Alejandro. Ya te acompaño. Gracias. Gracias por ver el video.